Y por esta situación que aparentemente el gobierno, el presidente, no le gusta respetar algunos códigos del manejo del poder. Porque en cualquier película, cualquier serie, cualquier muñequito, usted ve que entre los más férreos enemigos se respetan los familiares. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que cayera por este tema de la victoria, de la nueva victoria y el caso Medusa, el hijo de Lisandro Macarrulla, Lisandro Macarrulla hijo, Lisandro Macarrulla Martínez, nos da a entender que Macarrulla está obligado a responder. Porque el presidente, ahí se pasó, el presidente violó código, el presidente llegó lejos, Luis Javier Hernández le llegó lejos y Macarrulla no tiene otra que responder. Él está obligado a responder porque de una manera o de otra, él tiene que defender a su hijo, sea o no culpable, que en este caso ya le admitió que fue culpable. El hijo de Lisandro Macarrulla, el hijo de Lisandro Macarrulla, si yo sea de paso. Más de 140 millones de pesos, ¿verdad? 150 aproximadamente. Exacto. Va a tener que devolver 77 millones por un lado a través de la empresa que está contratada todavía con la nueva victoria. Un inmueble tiene que quedar. Por el otro y un inmueble en un residencial creo llamado M2 y la suma siente a los 150 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Ahora, lo decíamos aquí en la Quinta Pata, antes de que sucediera, recuerdo que lo hablamos, Edwin, y yo dije, bueno, que evidentemente el próximo paso del Ministerio Público es sacrificar a Macarrulla. Yo intuía que el que se sentaría en el banco de los acusados iba a ser Macarrulla padre. Yo pensaba eso. No necesariamente porque fuera él el autor material, aunque sea el intelectual, sino por el hecho de que, coño, es tu hijo, man. O sea, tú, por el mismo tema de los códigos, ya Macarrulla es el señor mayor, ya toda la mala reputación que pudo haber tenido por eso ya la vivió. Él es que fue funcionario, él es que está más cerca del poder, él es que está políticamente ligado al partido de gobierno. Y no es verdad que esa empresa que también es de él, y no la tiene porque la deuda del papá se la dejó, iba a tener la potestad, el poder o la cercanía para hacer ese tipo de negociaciones con el gobierno. Con una procuraduría. Eso también viene por el papá. Yo pensé, bueno, Macarrulla como padre, no, se iba a sacrificar. Decir, no, no, mi hijo no tiene nada que ver con eso, soy yo. ¡Tan! Yo pensé que lo iba a hacer así y que no iba a dejar que el hijo o al cordero sea el sacrificio en esta vuelta, pero lo dejó. Ahora bien, ¿cuál es el próximo paso? Y así como me arriesgué a decir que inexorablemente el próximo paso del Ministerio Público era someter a Macarrulla y a la empresa Mac Construcciones, y en efecto, hola, y en su defecto al hijo, y así sucedió, yo me atrevo a decir que Macarrulla no le queda otra que aliarse con personas que tengan la misma situación, que tengan que defenderse, que tengan que defender a su hijo o a su familia de un tema de corrupción y persecución por este Ministerio Público Independiente que lidera el partido de gobierno, el PRM, y el presidente Luis Abinader. Y soy específico, tácito, estoy hablando de que la persona con una situación más parecida a Macarrulla es Danilo Medina. Entonces, lo que yo veo aquí es que los mismos códigos que el presidente Abinader violó al dejar que le pasara la aplanadora a la familia del presidente Medina, está pasando ahora, pero mucho más cercano, con uno de los de él, dejando que la aplanadora de la persecución ante la justicia, ¿no?, llegara a la familia de Macarrulla. Si Macarrulla se fue dócil, si Macarrulla presentó su denuncia, si Macarrulla con todo lo que invirtió y lo que hizo para que el presidente Abinader llegara al poder, se quedó fuera de su gobierno, ¿verdad?, se dio todo su espacio político ganado, su espacio empresarial, financiero que haya gastado, buscando, ¿no?, que esto se manejara de otra forma y que no llegara a la situación que está ahora. Y como el presidente se vio, el gobierno, o digo el presidente, digo el gobierno, se vio la necesidad de tomar una decisión, ¿a quién sacrifico? Al Ministerio Público actual, Miriam Germán, por inoperancia, por inobservancia, o a los implicados directos del proyecto de las parras, que es el cuerpo del delito, y que es lo que estamos poniendo, lo que trae todo por las greñas, por los moños al tapete hoy en día. Evidentemente, se decidieron por los que ya estaban implicados en el principio, porque lo que está haciendo el Ministerio Público no es nada más que continuar con la estrategia operativa de cómo abordar eso. Y la decisión estratégica fue que la cárcel de las parras se convirtiera en el cuerpo del delito. Y la única forma de continuar eso era ya, finalmente incluir dentro del salcocho a el coprotagonista, a la figura coprotagonista del caso Medusa. Porque si el político funcionario, que se asoció de mala fe, con acechanza, con alevosía, de manera corrupta para robarse el dinero del Estado, fue el ex procurador Jean Alain Rodríguez, lo hizo con la empresa contratada, que se menciona en el expediente, que fue la que cobró el dinero para luego entregárselo en soborno, o en coimas, al ex procurador. Y todo el mundo está claro que eso era más construcciones. Pero, más construcciones, y Macarrulla brilló por su ausencia en todo el proceso, hasta ahora. Porque este incendio de la cárcel victoria trae por los pelos la implicación de Macarrulla, y como lo dijimos en otro corte, aquí salió. Ahora, ¿cuál es el próximo paso, finalmente? El próximo paso, no de la procuraduría, porque ya se va por esa línea, sino del implicado directo, de Lisandro Macarrulla, no el hijo, que confesó ahora, que eso fue una salida salomónica que le puso el propio gobierno. O sea, lo jodió, lo tiró a la espada de los caballos, y le dijo, bueno, tú salí de esta, un acuerdo, admite culpabilidad, tres años de cárcel suspendida, oye, una gente que no ha visto una cárcel por dentro, y ya en el año y medio por eso, y él fue el que dibujó los cuartos, devuelve el dinero, 150 millones de pesos, que eso es un cacaíto para Macarrulla, ¿verdad? y te va para tu casa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le manda a la ciudadanía, este nuevo Ministerio Público Independiente? El mensaje para mí que se le manda es, no es que nos robe, es que nos robe poco. Si usted se roba, dice 10 millones de pesos para abajo, 5 millones de pesos. Roba mucho, acuerda, tira para adelante, y ya, y vete para tu casa. Si te roba tu motor, preso feo. Si te roba tu televisor, preso feo. Si te metiste un banco, o a la empresa de un rico, y te robaste 100 mil, 200 mil, un millón de pesos, preso feo. Ahora, si te asocias con un político, con un empresario, y te le robas al Estado, cientos de millones de pesos, entonces ahí está bien. ¿Por qué? Porque eso dan para que devuelva, para que te defienda, y para que tu sendencia suspendida, y te vaya para tu casa. Porque yo la cojo. Yo la voy a poner fácil. Oye, oye, breve, antes de pasar contigo. Yo la cojo, y hago esta propuesta a Macarrulla. Macarrulla, mira, para que tú saques tu hijo de ese lío, digan entre los dos que fui yo Mario Herrera, que me lo robé. Yo la cojo. Me dan mi cuarto, obviamente. Yo cojo mi sentencia, mi prisión suspendida, o sea que no voy a hacer cárcel. Devuelvan los cuartos, su reputación queda limpia, ustedes van a gastar lo mismo. Y lo que le quedó, me lo dan a mí. Se paga los 150, yo firmo, voy al Estado, fui yo que me lo cogí todo, yo era el director operativo de Mac Construcciones, ¿verdad? Me dan 1.300, 300 millones de pesos, para yo clavármelo, y yo voy periódicamente, y cada dos meses o mensual, anda el juega a firmar. Y luego bebe romo, bebo agua de la palante, porque eso se lo ponen ahí en el cosa, y yo voy a decir que fui yo. Simple. Demelo a mí, yo lo cojo, yo cojo ese bajo, yo no cojo el de Yagaline, que de dos años y medio no. Yo quiero el del hijo caído, ¿verdad? De Macarrulla, ese yo lo cojo, ese bajo. Tú sabes que también hay cosas, hay mensajes, hay simbolismos interesantes, Mario, porque cae el hijo de Macarrulla en un proceso previo a las elecciones. Eso también es un mensaje, Mario, a esos empresarios de los candidatos de la oposición. Tengan cuidado, ¿eh? Miren cómo yo sacrifiqué a unos cercanos. Miren cómo yo le di en la madre a unos cercanos. Ténganse mucho cuidadito, sobre todo, a esos empresarios que están aupando al candidato que está en segundo lugar, que es Lionel Fernández. Ténganse mucho cuidado conmigo. Eso es lo que me han hablado, Mario, en varias ocasiones, del miedo que le tienen esa élite dominicana a Luisa Binader. Actúa sin ningún tipo de miramientos. Es tenaz, es audaz, no tienes ni él, como dicen. Te rompe en la madre, te rompe la madre, no tiene que ver. Y ese es el miedo que tienen muchos de esos empresarios de esa élite, que tienen muchísimas colas, ¿verdad? Tienen colas que le pisen. Y además, hay que también notar, hacerlo notar, que yo recuerdo, porque yo te voy a escuchar, te estoy hablando ahí, pero también me ponía a maquinar, pero acá, ¿cuál otro empresario así, de los grandes del país, había estado en estos predicamentos? Y yo no recuerdo. Macarrulli es el de más, el empresario de los más pesados, de los, de las diez familias, de las diez o quince familias más importantes de este país, que se ven predicamentos como este, es Lisandro Macarrulla. O sea, que lo de Luis no tiene madre, lo de Luis no tiene madre, y eso, eso está anotado en el librito de ellos. No, yo te digo, por eso te decía ahorita Edwin, ¿a qué está obligado Macarrulla ahora? A buscar apoyo ahí. Entonces, yo lo que veo, y escúcheme bien, no nos sientan descabellados, es una alianza estratégica. Entre Macarrulla y Danilo Medina van a enfrentarse a Luis Sabinader. Anótalo. Una alianza estratégica. Bueno, tú quieres salvar a tu familia y yo también quiero salvar a la mía. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que deshacernos de este Ministerio Público Independiente. Ergo, tenemos que deshacernos de este Ministerio Público Independiente. Del gobierno. Y si hay reelección, como pareciera que se va a dar por el momento que se sigue extendiendo, favorable a Luis Sabinader, pues, cuatro años de mira, de... de chapeo. De hacha ahí. Can, can, can. Porque ustedes van a ver, esa tregua, más o menos, que se le dieron estos primeros cuatro años, no va a ser lo mismo. esa PUS va a salir así. Y esta inactividad de cuatro años, donde hay cero obras públicas, donde hay, donde han crecido, se han multiplicado, más bien, las precariedades y donde la gente está al grito, todas esas cosas van a salir y ahí no van a valer 14 mil comerciales malos y huevos de Guillermo Moreno. Ahí no va a valer que yo dije una cosa hoy, mañana digo otra. Ahí, lengüechea, va a tener que esforzarse a fondo para que el gobierno de Ulises Binader pueda tener respiro y más con lo que está la hipótesis de Mario de que esos dos montros podrían tener un entendimiento todavía más profundo. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta y comentar, además de compartir nuestro contenido. Para seguir creciendo, como estamos ahora, somos más de 22 mil y contando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!